Bienvenidos a V-Reiki. Sobre todo lo que hacemos dentro de V-Reiki es buscar un poco entre todo eso que tenemos a nuestra disposición, descubrir realmente o quitar la máscara de muchísimas cosas que realmente lo único que hacen en nuestra vida es bloquearnos o no dejarnos ver nuestra propia realidad ni dejarnos desarrollar como seres que somos y que hemos venido aquí pues a tener una serie de experiencias. Esto suena bien pero nosotros vamos haciendo el acto de poder enseñaros o descubrir con vosotros un montón de cosas que pasan a día de hoy en nuestra vida y que realmente nos están engañando de una manera grotesca y nos están llamando tontos a la cara. Vamos a hablar hoy de cuando te dicen una cosa y resulta que es otra. Es como decir, pues no lo sé, que esto es blanco. Entonces tú dices, bueno, pero es que esto es negro. No, te dicen, esto es blanco. Y resulta que empiezan a salir por todos los medios de comunicación cosas diciendo que esto es blanco. Este es el nuevo blanco. Incluso hay una serie de televisión que habla algo así. Esto, señores, no es blanco. Esto es negro. Tiene sus matices pero es de color negro. Y es lo que vamos buscando. Lo que es más auténtico. Cada uno luego entenderá su realidad desde su punto de vista. Pero lo que está claro es que nos tratan y nos siguen tratando de tontos. De tontos, pero bien, bien, bien. Y lo que vamos buscando, y también estamos encantados de que nos envíéis vosotros información. Y una de estas informaciones que he recibido me ha dejado perplejo. Y para empezar vamos a hablar de lo que es el zen. Porque me gustaría poneros en situación para que sepáis un poco de lo que vamos a hablar. Para que veáis su significado, el significado de una cosa. Y luego cómo se manipula, se manipula, se manipula y se dice otra cosa. Voy a hablar, sobre todo, de un maestro zen que se llama Dick Han. Y que me perdonen por el nombre. Aquí tenéis una imagen de él para que veáis de quién hablo. Este maestro, sobre todo, es un maestro vietnamita. Que, bueno, sobre todo es un activista por la paz. Escritor de más de 100 libros. Y además nominado para el premio Nobel de la paz. Bueno, si se lo han dado Obama, pues imaginaros. Pero en este caso es una persona sabia y que habla de la consciencia. De ser conscientes. Que en parte es lo que estamos hablando aquí constantemente en todos los vídeos. El hilo de conexión en Virreiki es la consciencia. Ser consciente de lo que hacéis, de quién sois y dónde estáis. Esto para mí es la clave de todo esto. Vale, pues este hombre es un maestro zen. Y sobre todo lo que la filosofía del zen, que viene del budismo, busca la sabiduría más allá de la racionalidad. A través de la experiencia del autoconocimiento interior del individuo. Como tal, busca la esencia de la realidad. Y a través de ella, del mundo y de su entorno. El zen postula que todo lo que nos rodea, incluyendo nosotros mismos y de lo que sentimos, son sólo construcciones mentales. ¿Vale? Esto lo vemos lo del Pokémon Go. O muchísimas aplicaciones que veis en vuestros teléfonos móviles, portátiles o todas estas tecnologías. Os llevan a otra realidad que no es la real. Entonces lo que hacen es dispersarte, perturbarte y no dejarte ser tú mismo o tú misma. Por lo tanto, en la medida de que pongamos de una mente sana y libres de inquietudes, que no nos metan 50 informaciones diciendo que esto es blanco. O que España va bien y que hay brotes verdes y cada día están cerrándose más negocios. Una cosa es lo que nos dicen. Y otra cosa es cuando sales a la calle y te encuentras de que no hay trabajo, la sanidad tiene súper recortes, la economía va como va, cuando nadie ha gastado más que lo que puede, excepto los bancos que nos han arruinado. ¿Qué más? Dice, si estamos sanos y libres de inquietudes y ansiedades, sufriremos mucho menos. Y para llegar ahí se requiere sobre todo la meditación. Esta es la consigna de lo que es el Zen. Quiere decir que mediante la meditación y el estar en calma contigo mismo y no estar influenciado por ciertas multitud de noticias, multitud de necesidades, de multitud de cosas, somos capaces de encontrarnos a nosotros mismos y somos capaces de hacer grandes cosas. Todos. Si tú te destinas, ese tiempo que destinas, a jugar en un videojuego, a, no sé, a hacer cosas que te perturban, que te distraen, que pueden distraer un poco, pero no todo el día. Cuando ves la tele más de dos horas al día tienes un problema. Esto es así. Y si no, ya lo verás con el tiempo. En el momento que cada uno es consciente y ese tiempo lo destina, pues a leer un libro, a cultivar artes, pues no sé, puede ser de todo, incluso pintar, podéis mejorar vuestra casa, podéis mejorar vuestro estado físico haciendo deporte. Pero no, hay que distraer y hay que empezar a generar noticias, 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 noticias. Pero una de las aberraciones que podemos encontrar, y es una noticia que me han enviado, que en el que ha habido dos empresas, un periódico, a tirada nacional en España, y una empresa de trabajo temporal. Vaya tela que tiene esto. Una empresa de trabajo temporal. Vale. Pues a ellos se les ha ocurrido dar unos premios a directivos y empresas por ser CEN. Aquí tenéis la noticia. Directivos y empresas premiados por ser CEN. Aquí más abajo, pues tenéis que hay un periódico y una empresa de trabajo temporal. Pues son las que se les ha ocurrido hacer esto. Es decir, poner el nombre de CEN a unas empresas que posiblemente no tienen nada que ver con esto que primero hemos hablado, sobre el tema de ser conscientes. Una empresa, si es consciente, me parece genial. Es muy difícil compaginar una empresa con la consciencia. Hasta ahí puedo entenderlo. Pero de ahí a que utilices una palabra que habla sobre el conocimiento de uno mismo, que una empresa o dos empresas lo recojan para luego y presentarte otro producto, un producto totalmente distinto. Y no voy a hablar de las empresas porque no las conozco, pero sí que me sorprenden a lo que se dedican ciertas empresas. Parece ser que dieron multitud de gadaldones unas empresas y otras. Hay concretamente, pues han dado un premio a una empresa de transporte aéreo en España que casualmente en agosto ya ha dicho que va a hacer huelga. Fijaros cómo resulta que es que estas empresas que reciben los premios es porque ayudan y son conscientes de sus empleados y les ayudan en todo. Pero a la vez nos encontramos que en menos de un mes que han dado estos premios, esa empresa, los trabajadores, están haciendo huelga. Aquí hay otra foto. ¿Vale? Veis ahí una foto. Tampoco hace falta fijarse quién son porque tampoco les conozco. Pero sobre todo el zen. Una de las cosas que tiene es la humildad. Humildad. Así de sencillo. Si no eres humilde, no eres zen. Así de claro. Son principios básicos. Parte del budismo. Y el budismo, una de esas cosas, es centrarte en ti mismo. No ir a presumir y decir, fíjate lo que tengo, fíjate lo que hago, fíjate lo que hablo. No, ni mucho menos. Todo eso. Eso no es zen. Vale. Nos encontramos con que les dan un premio a una empresa de automóviles. Sí, los que contamina. Los que están ahora mismo, parece ser que se han dado cuenta y que pueden utilizar lo que es la energía eléctrica para mover estos coches. Pues coches que contaminan, resulta que son premiados. Nos encontramos, pues, una empresa de cárnicas. Una empresa de cárnicas. A ver, todo tiene que tener una base. Vale, que puedes tener bien cuidado a los empleados. Pero las empresas que a lo mejor, fijaros, la Organización Mundial de la Salud, que tiene tela la historia, resulta que ha dicho últimamente que los productos carnes, que comer carne es cancerígeno. Y resulta que a esta empresa se le está dando un premio zen. Otra de pizzas también. Lo mismo. Comida procesada. Y sobre todo, cargada de carne. Premio zen. Bueno, ¿qué nos encontramos más? Es que aquí había una muy buena. Que no sé si la encontraré. Pero bueno. Sobre todo, mucha publicidad de esta empresa de trabajo temporal. Que esto es casi la esclavitud en el siglo XXI. Este tipo de empresas. Y son las que fomentan estos premios. O sea, es inconsistente. Volvemos a decir que esto es blanco. Y si no, será verde. Y si no, es azul. Depende de lo que me convenga. Pues no. Las cosas son como son. Y eso no está bien. Y luego, por supuesto, una cervecera. Una empresa cervecera muy zen también. Muy zen. Fantástico. Estas son las noticias que nos están introduciendo día a día. Y puede ser que esta noticia pase bastante desapercibida. Pero resulta que nos encontramos con que esto nos lo están haciendo constantemente. Constante, constante, constante. En todos los medios de comunicación. Diciendo. A lo que es una cosa. Le ponen un nombre que es más guay. Que es más chulo. Que es más... Bueno. Es más... Queda más épico. Pero acaba siendo todo una mezcolanza de cosas que no son ciertas. Esto es ser consciente. Darse cuenta de que la realidad o lo que te presentan, como norma general y sobre todo los medios de comunicación, no es lo que realmente es. Todos los días, www.beerreiki.org Vamos a ir dando pinceladas. Que cada uno haga lo que quiera. Podéis suscribiros en la página web. Y llegarán directamente a vuestro correo cada vez que se publiquen. Podéis suscribiros en YouTube. Y llegarán lo antes posible. Aunque esto va un poco más lento. Muchísimas gracias. Ser conscientes. Y nos vemos en el próximo videoprograma. Un saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias.